La administración encabezada por Enrique Peña Nieto culminará en tres meses luego de haber iniciado en 2012. La gestión del presidente ha estado marcada por controversias y decisiones polémicas que la sociedad ha cuestionado, al punto de decir que el país está hecho pedazos al final del sexenio. Durante un foro, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reaccionó ante las declaraciones que se hicieron acerca de que la actual administración deja al país en malas condiciones. Ante distintos medios de comunicación, Osorio Chong pidió que se revisaran cifras y estadísticas que demuestran algo totalmente distinto de la administración en la cual él trabajó. Queremos que les vaya bien, al nuevo gobierno, nadie quiere que les vaya mal, aseguró arroba Osorio Chong al cerrar su participación en Almohadilla y Foro Político. PIC.twitter.com barra unmox 0p, el financiero, arroba el financiero. MX, August 30, 2018 Por esa razón, Osorio Chong dijo, hoy cuando escucho que reciben un país en pedazos, verán ustedes que al paso del tiempo, los datos, las cifras y las realidades llevarán a tener otro discurso en dicho foro. Osorio Chong estuvo acompañado por los senadores Miguel Ángel Mancera, Rafael Moreno Valle y Ricardo Monreal. El ex gobernador de Hidalgo señaló que con base en los datos y cifras que se obtengan, se demostrará que hubo un buen desempeño en la gestión de Peña Nieto. Además, Osorio Chong hizo un llamado a no hacer señalamientos sin tener fundamentos, y aseguró que en algunas ocasiones cuando se tenían las mejores intenciones de trabajar por el bienestar de la ciudadanía, intereses políticos frenaron el desarrollo de ciertos proyectos. Con información del financiero, El Economista y el Universal Photo, Galocañas barra Cuartoscuro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments